Bienvenidos a Chivatá Muchas gracias Y acá está Chivatá Esta recta está muy brava Nos engañan esas altimetrías de esta zona Hay un viento que las mata, estoy sufriendo Ay Chivatá que sorpresa nos tenías Con esta rampa Lo último que tenemos 3425 Si se empira va a me jodir El mirador cuarto bravo este Lo que le queda Se me va a sacar duro Y allá el capitán Me tiene casi loco Vivo pensando En ella todo instante Pero que gano Con tanto a recordarla Si ni siquiera me responde Al hablarle Pero que gano con tanto Recordarla Si ni siquiera me responde Al hablarle Mira mujeres si llego a enloquecerme Si No 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 No